La parte ficcionada fue algo que ha respetado mucho lo que yo había escrito en mi teléfono aquella noche y que me ha permitido unir una parte más documental y una parte totalmente film. Llegó un momento en el que también fuimos un poco confundidos porque no sabíamos en cuál de las dos categorías ponerlo. En realidad este es el primerísimo proyecto que es parte de algo nuevo, de un docufilm verdadero. Y fue muy interesante porque aunque yo soy una gran fanática del cine, no conocía y nunca me había interesado de la realización de un film y he aprendido cuánto trabajo hay para llegar a la edición final. Por ejemplo, hemos grabado muchísimas escenas de la parte film que no están en lo que vais a ver porque cómo se trabaja en el cine es diferente respecto de la música. Si yo, por ejemplo, escribo 12 canciones, esas 12 canciones las produzco y entran en el disco. En la película, obviamente, no me había dado cuenta, un poco de ignorancia, debo decir, que habíamos grabado tantas, tantas cosas que no era posible que entraran en una hora y media. Y fue interesante el proceso de editing porque para mí era necesario llegar al mensaje final de esta película, que es la motivación principal por la que al final estuvo tan entusiasmada en hacerla. Y poderla, poder llegar a este mensaje cortando parte, editándose así, fue largo, a veces un poco doloroso, pero me ha dolido un poco, pero al final debo decir, soy muy contenta porque veo, especialmente hoy, que es el primer día total de entrevistas después que habéis visto por primera vez el film, que está gustando y que sobre todo está llegando el mensaje que quería dar. No he hecho este film para hacer una, para autocelebrarme. Es más un viaje introspectivo en el que he utilizado mi experiencia personal siendo conocida para explicar a quién me sigue, quien está interesado a ver una película así, de que en la vida realizarse no es sinónimo de fama. La persona famosa, la Laura famosa y la Laura que no es famosa, las dos se sienten realizadas, las dos se sienten felices. Y entonces, ¿por qué? Y sí, lo que divide las dos es la fama. Quería explicar que, obviamente, no quiero rechazar todo lo que tengo y estoy muy feliz de mi vida, pero en el mismo tiempo, cuando me encuentro sola o cuando hago un balance de mi vida hasta hoy, me doy cuenta que mi realización viene de la libertad que siempre he tenido de poder hacer lo que yo quiero a través de la música y no tanto desde los premios físicos que yo tengo en mi casa. Y pienso que al día de hoy, en el que todos están acostumbrados a crecer con la intención que vencer es la motivación por la que vivimos, sea muy importante también enseñar o por lo menos explicar que una persona debe sentirse orgullosa también cuando pierde, por ejemplo. Estoy muy emocionada y feliz de esta invitación. No me la esperaba, en realidad. Y siendo, como te dije antes, 29 años que hago la cantante y hago conciertos y miles de cosas alrededor de la música, algo así internacionalmente tan importante nunca me había pasado y me da una vibra y un entusiasmo nuevo que necesitaba, sinceramente, sobre todo porque es una esfida. Estoy en inglés y no debo decir mi canción favorita, que es una esfida grande para mí, porque yo diría todo ya lo que pienso. Y además porque, bueno, es un año muy particular en el que creo el mundo del arte, del espectáculo y la música, necesitan ser más fuerte que nunca. Continuar a dar el mensaje por el que ha nacido el arte, que es esperanza, sueño, fuerza también. Es una gran responsabilidad que estoy contenta de tomar.